Otra vez de los galvanas con tristeza voy a hablar Entre ellos se hicieron males y tuvieron que pelear Entre los primos y tíos, es triste pero es verdad Las discordias comenzaron según dicen por envidia Y en el pueblo Churubuco, Cacho le quitó la vida A Leónel su primo hermano y la mecha se prendía Don Leónel Galván Pineda, cielo y tierra lo buscaba Que le vingara a su hijo y una forma sanguinaria Lo encontró en ser el sobrino y un ganado le mataba Todo fue el 95, 10 de agosto fue por cierto Y en casa de su querida Golión de Luis y era muerto Sucedió el 5 de octubre y el Churubuco lo arrestó Pero el diablo andaba suelto y esto ahí no terminaba 10 de 20 de diciembre le pusieron la emboscada Le dieron muerte a Bolívar, a su esposa y su puñada Ese día mismo a Manuel le tocó la mala suerte Tacho se les peló herido, pero la viuda por suerte Y otro al día de Oberturo, Calva le dieron la muerte Adiós el rancho de Antijo, municipio Turicato Adiós a todos sus hijos y madres que están llorando Y en el pueblo Churubuco, los restos están descansando